Hola amigos de Facebook, estamos en el segundo video del Toyota Yaris 2008 el cual no mantenía la presión de combustible cambiamos bombas y tuvimos un resultado parecido la presión casi no subió entonces nos remitimos a hacer pruebas directamente a este filtro entonces nos dimos cuenta y observamos que este filtro tiene una fuga en esta área, en esta zona entonces esa fuga hace que el módulo de combustible en su conjunto pierda presión y la presión no suba más allá de 1.2 o 1.5 bar que subió con la bomba nueva entonces ahorita acabamos de hacer cambios estamos poniendo un filtro nuevo, hemos cambiado la manguera hemos puesto esta manguera que es resistente para la presión que tenemos ahí además que puede estar sumergida en gasolina tenemos una bomba nueva y aquí ya deberíamos nosotros de tener un mejor resultado desde el punto de vista de la presión de combustible entonces vamos a pasar a instalarlo y vamos a hacer el video número 3 donde vamos a estar mostrando ya los resultados donde nosotros esperamos claro que la presión suba y el problema se solucione todo estaba también en la parte del filtro esta parte de aquí parece que se reventó pues el filtro ya tenía algún tiempecito de andar ahí entonces el filtro falló y es lo que nosotros estamos sustituyendo ahora y vamos a pasar a cambiarlo vamos a hacer el video número 3 estén pendientes para ver el resultado de este problema que puede estar dando en muchos vehículos también de esta marca siempre lo hemos visto bastante en estos vehículos estén pendientes gracias